Tengo dos pibes. Bueno, feliz día de la primavera a todo el equipo de la radio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Calorcito por acá afuera? Sí, me imagino. Mucho calor y mucha gente, les cuento, comprando flores. En este día de la primavera muchísima gente comprando flores, gente caminando con ya sus flores en la mano, con la rosa en la mano, o flores amarillas, porque se dice que se regalan flores amarillas. Bueno, se puede observar también gente que... Claro, cada color tiene su significado. Sí, sí. Bueno, y su precio también, dependiendo... Dándame su precio, es verdad. Dependiendo también de qué flor. Bueno, les cuento, en este momento me encuentro en la florería El Mundo de las Flores, ubicado por la calle España, al 370. Bueno, tuve la posibilidad de hablar con el propietario, quien es Basile, no quiero pronunciar más el apellido, Basile Nisipurenco, ahí está, Basile Nisipurenco, que bueno, tuvo la amabilidad de atender, de hablar con la radio, de comentar esta situación de cómo les está yendo el día de hoy con la venta de las flores. Lo que sí les voy a contar, se pudo observar dentro del local mucha gente, y en su mayoría son deliveries. Son gente que, deliveries que bueno, se ve que lo mandan a comprar las flores para... Para sorprender, claro. Para sorprender, así es. Y bueno, lo que sí se puede ver, como ya hay muchas macetas vacías, que son donde generalmente tienen las flores para la venta, así que se está vendiendo bastante bien. Y esto fue lo que nos dijo, escuchamos el audio del propietario Basile. Dale, escuchamos. No, las ventas están... fue un éxito, desde ayer, hoy, están la gente cumpliendo con la primavera, todo es un presente, todos están llevando algo, así que, gracias a Dios, todo bien. ¿Sigue la costumbre esta de regalar flores en la primavera? Sí, 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 sigue siempre, un día emotivo para todos, para un recordatorio, para un saludo, este... No, 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 todos los años es similar. ¿Qué se ve más a la hora de que vengan a comprar? ¿Se ven hombres que vienen a comprar o mujeres que vienen a comprar las flores? De los dos. El día de la primavera es de los dos. Sí, los dos están viniendo, tanto hombres como mujeres están viniendo a llevar, así, ramos, para amigas, para novios, para novias, sí. Bueno, cuéntame algunos precios, si tiene de las flores individuales y en ramos. Bueno, tenés individuales que arrancan en 800, que son yerberas, margaritas, y después tenés las rosas, que están 1.400 cada hora. ¿Y en lo que sean ramos? Y ramos, bueno, depende de la cantidad de flores que vos le quieras agregar, pero más o menos un ramito estándar, 3.500, más o menos. ¿Y la gente ahora cuando viene a comprar ¿lleva unidades o ramos? No, están llevando más ramos y arreglos que individuales. Bueno, ahí pasaba entonces, comentando la situación, y es verdad, la verdad que estuvimos un tiempito ahí en la florería y se podía ver que la gente compra por ramos. Por ahí se arman los ramos con algunas flores, incluyendo también rosas, por ahí le mezclan alguna margarita, algún clavel, y le arman un ramito económico y lindo. Así que la gente de a poquito se está acercando a comprar en este horario de la mañana, bien tempranito. Y tuvimos la posibilidad también de hablar con gente que encontramos que tenía sus flores, y bueno, nos decía lo siguiente, si les parece, escuchamos. Escuchamos, sí. A ver. Me salió de golpe y por razón, porque tenía que segundarle a un amigo a hacer lo mismo, a llevarle flores al laburo de su novia, y entonces, mientras estábamos discutiendo ahí en el trabajo del chabón, le dije, bueno, vos me segundías un poquito de plata, yo te segundé y te llevó las flores. Y como, bueno, tuvimos la certeza de juntarnos justito este día con el chico este, nos pegó justito a lo doy y hicimos un dos por uno. Yo le pude regalar a ella y él le pudo regalar a su novia también, así que... Bueno, y cuéntame, ¿cómo ves el tema de la tradición? ¿Se perdió un poco la tradición de regalar flores por el día de la primavera? Sí, porque ya, no sé, personalmente veo que la gente ya, o sea, la pasión esa de regalar cosas ya porque te nazca, creo que ya no existe, no está, lo hacen por mera moda, digo. O sea, lo siento así, no sé si puede ser así, pero lo veo así. Bueno, en realidad, todos los años hago esto, ya sea día de la primavera, o me inspira porque tengo a mis parejas ya hace cinco años y anoche, por ejemplo, salimos a cenar. Tiene algo particular la primavera que salimos a festejar, no como el invierno, como el verano, pero sí, la primavera tiene ese gustito romántico, así que por ese motivo. ¿Es de sorpresa esto? ¿Llegás de sorpresa ahora? Es de sorpresa, sí. Se imagina que algo estoy tramando siempre en la mañana, pero la verdad, siempre sorprendo con algo. Bueno, ahí pasaban entonces dos situaciones diferentes, uno que ya salió tempranito pensando ya que iba a comprar, y otro que, bueno, por ayudar a un amigo que le pidió que le lleve flores a la novia, bueno, ahí le prendió la lamparita, claro, dijo, yo también. Así que, bueno, dos situaciones diferentes, pero gente que aprovecha esta mañana soleada de primavera para ya realizar las compras de las flores y, bueno, hacer este regalo cotidiano de esta fecha. Bueno, bueno, seguramente te vas a encontrar con más gente así celebrando, haciendo este tipo de, teniendo este tipo de detalles, David, y, bueno, habláles con tales que nos cuenten, que nos inspiren. Sí, por favor. Miguel habrá escuchado los precios, él que estaba preocupado, quería regalar flores cuando salía. He pasado. Así que ya tiene los precios. Vamos a tener, como dijo el chico, que segundearle un poquito, ¿no? Vamos a segundearlo. Nos va a decir, bueno, vamos contando. Sí, uno es malo. Bueno, espero que la novia del que le está llevando de sorpresa el ramo de flores no escuche la radio. Lo cual es muy poco probable porque nos escucha. Pero aparte igual es lindo. Oh, mirá, está ahí Fernando y va a estar esperando. Sí, igual no dijo nombre, así que... No, pero viste que reconoce la voz. Igual que se haga la sorprendida. Ah, sí, se te la sorprendí. Bueno, dale, gracias. Gracias, David. Bueno, muchas gracias. David Torres, también ahí, parte del staff de Canal 7. Claro. Y de Radio 1, por supuesto, que está siempre con nosotros, trayéndonos también notitas de exteriores. Bueno, más de una que haya escuchado va a reclamar. Sí. Yo quiero mi...